Los Pilares de la Tierra de Kean Fallen Sexta parte, 1170-1174, capítulo 18-2a Era el día de Navidad y el rey estaba fuera de sí. William Hamlet se sentía aterrado. Solo había conocido a una persona con un genio como el del rey Henry y esa persona era su madre. Henry resultaba casi tan aterrador como ella. Siempre resultaba intimidador con aquellas espaldas anchas, su pecho poderoso y su cabeza enorme. Pero cuando montaba en cólera, se le inyectaban los ojos en sangre, se le congestionaba la cara pecosa y su habitual inquietud se transformaba en el furioso deambular de un oso cautivo. Se encontraban en Villegoix, un pabellón de caza de Henry que se alzaba en unos jardines cerca de la costa de Normandía. El monarca debería haberse sentido feliz, ya que nada le gustaba más en el mundo que cazar y aquel era uno de sus lugares favoritos. Sin embargo, estaba rabioso. Y el motivo era el arzobispo Thomas de Canterbury. Thomas, Thomas, Thomas. Eso es cuanto oigo de vuestros apestosos pelados. Thomas hace esto. Thomas hace aquello. Thomas os ha insultado. Thomas es injusto con vos. Estoy harto de Thomas. Thomas observaba de manera furtiva las caras de los condes, los obispos y otros dignatarios sentados a la mesa en el gran salón. La mayoría de ellos parecían nerviosos. Solo uno se mostraba satisfecho. Walleran había predicho que Henry volvería a pelearse pronto con Thomas. Argumentaba que Thomas había ganado con demasiada autoridad, que el plan del papa obligaba al rey a consentir en exceso y que surgirían nuevas disputas cuando el arzobispo intentara beneficiarse de las promesas reales. Pero Walleran no se había limitado a sentarse y ver qué ocurría, sino que había trabajado con ahínco para que su predicción se hiciera realidad. Con la ayuda de William presentaba continuas quejas ante Henry sobre lo que Thomas estaba haciendo desde su regreso a Inglaterra. Cabalgaba por todo el país con un ejército de caballeros visitando a sus partidarios, tramando toda clase de confabilo acciones y castigando a los clérigos que habían ayudado al rey durante su exilio. Walleran manipulaba todos aquellos informes antes de pasárselos al rey. Pero cuanto decía había algo de verdad. Sin embargo, estaba alimentando las llamas de una hoguera que no paraba de crecer. Todos aquellos que habían abandonado a Thomas durante los seis años que había durado la disputa y que en esos momentos vivían con el temor de la venganza, estaban más que dispuestos a difamarlo ante el soberano. De manera que Walleran se mostraba enormemente satisfecho cuando Henry se enfureció. Y no dejaba de ser comprensible, ya que era uno de los más perjudicados con el regreso del arzobispo, que se había negado a confirmar su nombramiento como obispo de Lincoln. Y por otra parte, había presentado su propio candidato para el obispado de Kingsbury, el prior Philip. De manera que si Thomas se salía con la suya, Walleran perdería a Kingsbury y no obtendría a Lincoln, lo que significaría su ruina. También se resentiría la oposición de William. Con Aliana cumpliendo las funciones de su hermano el conde, Walleran anulado, Philip confirmado como obispo y sin duda Jonathan como priore, Chris Bish, William quedaría aislado, sin un solo aliado en el condado. Ese era el motivo de que se hubiera unido a Walleran en la corte real para colaborar en la tarea de socavar el ya débil acuerdo entre el rey Henry y el arzobispo Thomas. Nadie había comido mucho de los cisnes, gansos, pavos reales y patos presentados en la mesa. William, que siempre comía y bebía hasta hartarse, solo mordisqueaba pan y tomaba sorros de posset, una bebida hecha con cerveza, leche, huevos y nuez buscada para tranquilizar su vileoso estómago. La idea de Henry había estallado ante la noticia de que Thomas había enviado una delegación a Thurs, donde se encontraba el papa Alejandro quejándose de que Henry no había cumplido con su parte del tratado de paz. No habrá paz hasta que hagáis ejecutar a Thomas, dijo en Chuguer de Boon, uno de los viejos consejeros del rey. William quedó atónito. «Es verdad», rugió Henry. William estaba convencido de que Henry había considerado aquella observación como una reflexión pesimista y no como una sugerencia seria. A pesar de ello, tenía la sensación de que en Chuguer no lo había dicho a la ligera. «Cuando estuve en Roma a mi regreso de Jerusalén, oí hablar de un papa que había sido ejecutado por su insufrible insolencia. Adicto si recuerdo ahora su nombre», comentó William Malmosuán. «Parece que no se puede hacer nada más con Thomas. Mientras siga viviendo, fomentará la sedición dentro y fuera del país», manifestó el arzobispo de York. William no pudo por menos que pensar que aquellos tres hombres se habían puesto de acuerdo. Miró a Walleran, que en ese mismo instante tomó la palabra. «Ciertamente resulta inútil apelar al buen sentido de Thomas. Callaos todos vosotros», vociferó el rey. «Ya he oído suficiente. No hacéis otra cosa que lamentaros. ¿Cuándo moveréis vuestros traseros y haréis algo al respecto?» Bebió un trago de cerveza. «Esta cerveza sabe a orines», gritó furioso. Apartó la silla y todos se apresuraron a ponerse en pie. Se levantó y con paso airado salió de la habitación. Se produjo un silencio inquieto. «El mensaje no puede estar más claro», dijo por fin Walleran. «Hemos de hacer algo con respecto a Thomas cuanto antes». «Creo que debemos enviar una delegación a Thomas para llamarle al orden», sugirió William Mandeville, el conde de Exes. «¿Y qué haréis si se niega a tenerse a razones?», preguntó Walleran. «Creo que entonces deberíamos arrestarle en nombre del rey». Varios de ellos empezaron a hablar a la vez. Los reunidos se dividieron en grupos más pequeños. Quienes rodeaban al conde de Exes empezaron a proyectar su delegación a Canterbury. William pidió a Walleran, que conversaba con dos o tres caballeros jóvenes y le hizo seña de que se acercara. «La delegación de William Mandeville no servirá de nada. Thomas puede manejarlos con una mano atada a la espalda». «Algunos de nosotros pensamos que ha llegado el momento de tomar medidas más drásticas», planteó Reginald Fitzburse, mirando con frialdad a William. «¿Qué queréis decir?», le preguntó éste. «¿Ya habéis oído lo que ha dicho Enjuga?». «Ejecución», respetó Richard Lebrecht, un muchacho de unos dieciocho años. William se quedó de piedra al oír aquella palabra. «¿Así que iba en serio?», miró a Walleran. «¿Pediréis la bendición del rey?», fue Reginald quien contestó. «Imposible. No puede sancionar algo así de antemano». Esbozó una sonrisa diabólica. «Pero después sí que puede recompensar a sus leares servidores». «Bien, William, ¿estáis con nosotros?», le preguntó el joven Richard. «No estoy seguro», repuso William. «Se hallaba excitado y asustado un tiempo. Tengo que pensarlo». «No hay tiempo para pensar. Hemos de llegar a Canterbury antes de que William Mandeville se le dé de lo contrario. Los suyos no se estorbarán». «Necesitarán ir acompañados de un hombre mayor para dirigirles y planear la operación», dijo Walleran a William. William estaba desesperadamente ansioso por aceptar, ya que no solo resolvería todos sus problemas, sino que probablemente el rey le concediese un condado por ello. «Pero matar a un artobispo debe de ser un pecado terrible», exclamó. «No os preocupéis por eso», le aseguró Walleran. «Yo os daré la absolución». La monstruosidad de lo que iban a hacer planeaba sobre William como un nubarrón tormentoso, mientras el grupo de asesinos cabalgaba a través de Inglaterra. No podía pensar en otra cosa. Le era imposible comer o dormir. Se comportaba de manera extraña y hablaba distraído. Cuando el barco arribó a Dover, se encontraba dispuesto a abandonar el proyecto. Llegaron al castillo de Salwood, en Kent, tres días después de Navidad, un lunes por la noche. El castillo pertenecía al artobispo de Canterbury, pero durante el exilio lo había ocupado Ranul de Brog, quien se había negado a devolverlo. En realidad, una de las quejas que había presentado Thomas al papa era la de que el rey a Henry no le había devuelto el castillo. Ranul hizo cambiar de idea a William. En ausencia del arzobispo, Ranul había asolado Kent, aprovechándose de la falta de autoridad, al igual que había hecho William en otros tiempos. Estaba dispuesta a cualquier cosa para seguir haciendo lo que le viniera en gana. Se mostró entusiasta con el plan y expresó su satisfacción ante la oportunidad de tomar parte. Empezó a discutir los detalles de inmediato con evidente fruición. Su enfoque realista despejó la bruma de temor supersticioso que entubría mala visión de William, quien empezó a imaginar lo hermoso que sería convertirse nuevamente en conde y que nadie le dijera lo que debía hacer. Se pasaron la mayor parte de la noche planificando la operación. Con la punta de un cuchillo, Ranul dibujó sobre la mesa un plano del recinto de la catedral y del palacio arzobispal. Los edificios monásticos se encontraban en el lado norte de la iglesia, lo que era desusado, pues lo normal era que estuvieran en la parte sur, como en Kingsbury. El palacio del arzobispo se hallaba unido a la esquina noroeste del templo. Se entraba en él desde el patio de la cocina. Mientras se elaboraba en el plan, Ranul envió jinetes a sus guarniciones de Dover, Rochester y Bletchingley, ordenando a sus caballeros que se reunieran con él por la mañana en el camino de Canterbury. Hacia el amanecer los conspiradores se fueron a dormir por un par de horas. Después del largo viaje a William le dolían espantosamente las piernas. Confiaba en que esa fuera la última operación militar que tuviese que hacer. Pronto cumpliría los 55. Se había calculado bien y se estaba haciendo demasiado viejo para tales cosas. Pese a su cansancio y a la animosa influencia de Ranul, seguía sin poder dormir. La idea de matar a un arzobispo era demasiado aterradura, aun cuando había sido absuelto por anticipado de su pecado. Tenía miedo de las pesadillas que pudieran atormentarle si llegaba a dormirse. Habían concebido un buen plan de ataque. Sin embargo, saldría mal. Siempre había algo que fallaba. Lo importante era mostrárselo bastante flexible para poder hacer frente a los imprevistos. Pero fuera como fuere, no resultaría demasiado difícil para un grupo de luchadores profesionales dominar a un puñado de monjes afeminados. La luz difusa de una gris mañana invernal penetró en la habitación a través de las ventanas semejantes a flechas. Al cabo de un rato, William se levantó. Intentó decir sus oraciones, pero le fue imposible. Los otros también se levantaron temprano. Desayunaron juntos en el salón. Además de William y Ranul, se encontraban allí Reginald Fitzsour, a quien William había designado jefe del grupo de ataque. Richard LeBret, el jovenzuelo del grupo. William Tracy, el de más edad. Y Gio Morville, el de más alto rango. Se pusieron las armaduras y emprendieron camino a lomos de caballos de Ranul. Hacía un frío glacial y el cielo estaba oscuro, cubierto de nubes grises y bajas como si fuera a nevar. Siguieron por el viejo camino llamado Stone Street. A cabo de dos horas y media, se les unieron otros caballeros. Al punto de reunión era la abadía de Saint-Augustine, en las afueras de la ciudad. Ranul le había asegurado a William que el abad era un antiguo enemigo de Zomas. De todos modos, William había decidido decirle que estaban allí para detener a Zomas, no para matarle. Debían mantener la afición hasta el último momento. Nadie debía conocer el verdadero objetivo de la operación, salvo el propio William, Ranul y los cuatro caballeros venidos de Francia. Llegaron a la abadía a las doce del mediodía. Allí se encontraban esperando los hombres convocados por Ranul. El abad les dio de almorzar. El vino era muy bueno y bebieron hasta saciarse. Ranul ordenó a los hombres de armas que rodearan el recinto de la catedral e impidieran que nadie saliera de ella. William seguía temblando, aun cuando se encontraba junto al fuego de la casa de invitados. La operación se prometía sencilla, pero si llegaba a fracasar, el castigo sería la muerte, con toda probabilidad. El rey encontraría una manera de justificar el asesinato de Zomas. Lo que jamás respaldaría sería un intento de asesinato. Tendría que negar todo conocimiento y ahorcar a quienes lo hubieran perpetrado. William había ahorcado a mucha gente en su calidad de ser y de searing, pero la idea de su propio cuerpo colgando del extremo de una cuerda le hacía estremecerse. Desvió sus pensamientos al condado que sería la recompensa que recibiría por el éxito. Sería agradable volver a ser conde y pasar la vejez respetado, considerado y obedecido sin excusa alguna. Tal vez Richard, el hermano de Aliena, muriera en Tierra Santa y el rey Henry diera a William otra vez sus antiguas propiedades. Aquella idea le proporcionó más calor que el fuego. Al dejar la abadía formaban ya un pequeño ejército. Sin embargo, no encontraron dificultad alguna para entrar en Canterbury. Ranulf había controlado esa parte del país durante seis años y su autoridad no había disminuido. Gozaba de más preponderancia que Thomas, lo que sin duda había inducido a éste a presentar su amarga queja al papa. Tan pronto como estuvieron dentro, los hombres de armas se dispersaron por todo el recinto de la catedral, bloqueando las salidas. Había empezado la operación. Hasta aquel instante se podía, teóricamente, suspenderla sin sufrir menoscabo alguno. Pero a partir de ese momento, la suerte estaba echada, se dijo William con un escalofrío de temor. Dejó a Ranulf a cargo del cerco. Llevó consigo un grupo de caballeros y hombres a una casa situada en frente de la entrada principal del recinto catedralicio y luego fraqueó la puerta con el resto de ellos. Reginald Fitzsurs y los otros tres conspiradores cabalgaron hasta el patio de la cocina como si fueran visitantes oficiales y no intrusos armados. Pero William corrió hasta la casa de la guardia y redujo al aterrado portero a punta de espada. El ataque estaba en marcha. Con el corazón en la boca, William ordenó a uno de los hombres de armas que maniatara al portero. A los demás les dejó que se metieran en la casa de la guardia y cerraran la puerta. Ya nadie podía entrar ni salir. Había tomado un monasterio por las armas. Siguió a los cuatro conspiradores hasta el patio de la cocina. En la parte norte estaban los establos pero los cuatro habían atado sus caballos a una morera que había en el centro. Se quitaron los cintos y los yelmos pues debían aparentar, al menos por un rato, que se trataba de una visita pacífica. William los alcanzó y dejó caer sus armas debajo del árbol. Reginald lo miró inquisitivo. Todo marcha bien, aseguró William. El lugar está aislado. Cruzaron el patio en dirección al palacio. Entraron en el zaguán. William dejó de guardia a un caballero local. Los otros penetraron en el gran salón. Los servidores del palacio estaban sentados y se disponían a cenar, lo cual significaba que ya habían servido a Thomas así como a los sacerdotes y monjes que se encontraban con él. Uno de los sirvientes se puso en pie. Somos hombres del rey, anunció Reginald. En el salón se hizo el silencio. Bienvenidos, dijo el que se había levantado. Soy William Findeal, el mayordomo del salón. Pasad, por favor. ¿Deseáis cenar algo? Se mostraba muy cordial, observó William, teniendo en cuenta que su señor se andaba a la greña con el rey. Lo más probable era que lo hubiesen sobornado. Nada de cena. Gracias, respondió Reginald. ¿Una copa para reponeros del viaje? Tenemos un mensaje del rey para tu señor, dijo impaciente Reginald. Anúncianos de inmediato, por favor. Muy bien, contestó el mayordomo haciendo una reverencia. Como no iban armados, no tenía motivos para sospechar. Dejó la mesa y se encaminó hacia el lado opuesto al salón. William y los caballeros le siguieron. Las miradas de los silenciosos sirvientes no se apartaban de ellos. William estaba temblando, como solía ocurrirle antes de las batallas. Y ansiaba que comenzara la lucha ya que entonces se serenaba. Subieron por una escalera hasta el piso superior. Al final se encontraron en una espaciosa sala de recepción con vascos adosados a las paredes, en el centro de una de las cuales había un gran sitial. En los bancos se encontraban sentados varios sacerdotes y monjes con vestiduras negras, pero el sitial aparecía vacío. El mayordomo recorrió la habitación hasta llegar a una puerta abierta. «¡Mensajeros del rey eminencia!» dijo con voz fuerte. No pudo oírse la respuesta, pero el arzobispo debió haber dado su permiso porque el mayordomo deshizo a demanda de que entrara. Los monjes y sacerdotes miraron con expresión de asombro a los caballeros que cruzaban la estancia y entraban en la cámara del arzobispo. Thomas Beckett estaba sentado en el borde de la cama. Solo había otra persona en la habitación, un monje que lo escuchaba atentamente de pie cerca de él. William se sobresaltó al reconocer en éste al prior Philip, de Kingsbridge. ¿Qué estaba haciendo allí? Adulando sin duda y buscando favores. Philip había sido elegido obispo de Kingsbridge, pero aún no lo habían confirmado. Ahora ya jamás lo será, besó William con brutal regocijo. Philip también se sobresaltó al ver a William. William, sin embargo, Thomas seguía hablando sin hacer caso de los caballeros. Aquello era un alarde de descortesía calculada, se dijo William. Los caballeros tomaron asiento en los taburetes bajos y en los bancos que rodeaban la cama. William hubiese preferido que no lo hiciera, ya que así parecía que la visita era social y tuvo la impresión que, de alguna manera, habían perdido ímpetu. Tal vez fuera ese el propósito de Thomas. El arzobispo los miró al fin. No se levantó para saludarles. Los conocía a todos salvo a William y sus ojos se detuvieron en Hugh Morbill, el de más alta graduación. Ah, uh, dijo. William había encargado aquella parte de la operación a Reginald, de manera que fue él y no Hugh quien habló. Nos envía el rey desde Normandía. ¿Queréis oír su mensaje en público o en privado? Thomas miró irritado a Reginald y luego a Hugh, como si le molestara tratar con un miembro de inferior rango de la delegación. Vete, Philip, dijo y dejó escapar un suspiro. Philip se levantó y pasó junto a los caballeros con gesto de preocupación. «Pero no cierres la puerta», le advirtió Thomas. «Os requiero en nombre del rey para que nos acompañéis a Winchester a responder de acusaciones formuladas contra vos», expuso Reginald en cuanto Philip hubo salido. William tuvo la satisfacción de ver palidecer a Thomas. «¿Así que esas tenemos?», comentó el arzobispo con calma y abrió los ojos hacia el mayordomo que esperaba junto a la puerta. «Haz entrar a todos», le dijo. «Quiero que oigan esto». Empezaron a desfilar monjes y sacerdotes, Philip entre ellos. Algunos se sentaron y otros se quedaron de pie apoyados contra la pared. William no tenía objeción alguna que hacer, sino al contrario. Cuanta más gente estuviera presente, tanto mejor, ya que el obispo. Y el objeto de ese encuentro era el de dejar establecido ante testigos que Thomas se había negado a obedecer una orden real. Una vez todos se hubieran instalado, Thomas miró a Reginald. «Repetidlo», le dijo. «Os requiero en nombre del rey para que nos acompañéis a Winchester a responder de las acusaciones contra vos», repitió Regina. «¿De qué acusaciones se trata?», preguntó el arzobispo con tranquilidad. «De traición». Thomas sacudió la cabeza. «Henry no me juzgará», aseguró con calma. «Bien sabe Dios que no he cometido delito alguno». «Habéis excomulgado a servidores del rey. No fui yo, sino el papa quien lo hizo. Habéis suspendido a otros obispos. He ofrecido restablecerlos en condiciones clementes. Lo han rechazado. Mi oferta sigue en pie. Habéis amenazado la sucesión al trono menospreciando la coronación del hijo del rey. No he hecho semejante cosa. El arzobispo de York no tiene derecho a coronar a nadie y el papa le ha reprendido por su desfachatez. Pero nadie ha sugerido que la coronación no sea válida. «Una cosa conduce a la otra, condenado loco», exclamó Regina desesperado. «Ya he tenido suficiente», clamó Thomas. «Y nosotros ya os hemos aguantado bastante», Thomas Beckett, grito Regina. «Por las llagas de Cristo, que estamos hartos de vos, de vuestra arrogancia, de vuestras injurias y de vuestra traición». Thomas se puso en pie. «Los castillos del arzobispo están ocupados por los hombres del rey, clamó. Las rentas del arzobispo las ha cobrado el rey. Se ha ordenado al arzobispo que no abandone la ciudad de Canterbury». «¿Y me decís que vosotros ya me habéis aguantado bastante?» «Eminencia, sea mejor que discutamos este asunto en privado», aconsejó uno de los sacerdotes a Thomas en un intento de calmar los ánimos. «¿Con qué fin?», replicó tajante Thomas. «Exigen algo que no debo hacer y no haré». Los gritos habían atraído a todo el mundo en el palacio y ante la puerta de la cámara había un gran número de personas que escuchaban asombradas. La discusión se había prolongado lo suficiente. Nadie podía negar que Thomas se había resistido a obedecer una orden real. William hizo una seña a Reginald. Fue un ademán discreto, pero no pasó inadvertido para el prior Philip, que enarcó sorprendido las cejas, comprendiendo entonces que el jefe del grupo era William y no Reginald. «Thomas Beckett habéis dejado de estar bajo la paz y protección del rey», dijo Reginald con tono oficial. Miró a los espectadores y ordenó, «Desalojad la habitación». Nadie se movió. «A vosotros, monjes, os ordeno en nombre del rey que vigiléis al arzobispo e impidéis que se escape». Nadie lo haría, desde luego, y eso era precisamente lo que William esperaba. Quería que Thomas intentara escapar, ya que así tendrían una excusa para matarlo. Reginald se volvió hacia William Fiddle, quien técnicamente era el guardaespaldas del arzobispo. «Quedas detenido», le dijo. Lo cogió por el brazo y le hizo salir de la habitación. El hombre no opuso resistencia. William y los demás caballeros le siguieron. Bajaron por las escaleras y cruzaron el salón. Richard, el caballero local, seguía de guardia en el pórtico. William se preguntó qué podía hacer con el maestromo. «¿Estás con nosotros?», le preguntó. El hombre parecía aterrado. «¿Lo estoy si estáis con el rey?». William consideró que, estuvieran de un lado o de otro, se sentía demasiado asustado para representar peligro alguno. «No lo pierdas de vista», le indicó a Richard. «Nadie deberá abandonar el edificio». Mantén cerrada la puerta del pórtico. Junto con los otros, atravesó corriendo el patio hasta la morira. Empezaron a ponerse a toda prisa los yelmos y las espadas. «Vamos a hacerlo», pensó William con temor. «Oh, Dios mío, vamos a volver allí y a matar al arzobispo de Canterbury». Hacía mucho tiempo que William no se ponía un yelmo y el borde de la cota de malla que le protegía el cuello y los hombros le creaba dificultades. Adijo sus dedos poco hábiles. Avistó a un muchacho que lo miraba boquiabierto. «¡Eh, tú! ¿Cómo te llamas?», le gritó. El muchacho volvió la cabeza hacia la cocina sin saber si contestar a William o salir corriendo. «¡Rober, señor!», respondió al cabo de un chante. «Me llaman Robert Pipe. Ven aquí, Robert Pipe, y ayúdame con esto». El muchacho titubeó de nuevo. A William se le acabó la paciencia. «¡Ven aquí a lo mismo, os juro por la sangre de Cristo que te cortaré las manos con esta espada!». El muchacho avanzó reacio. William le enseñó cómo sujetar la cota de malla mientras él se colocaba el yelmo. Al fin lo consiguió y Robert Pipe salió corriendo como alma que lleva el diablo. «Ya tiene algo que contarle a sus nietos», se le ocurrió de pronto a William. El yelmo tenía baberal y visera, de modo que al subir aquel y bajar esta, sus caras quedaban ocultas y ya nadie podía reconocerles. William dejó su visera abierta todavía un momento. Cada uno de ellos blandía una espada en una mano y un hacha en la otra. «¿Preparados?», preguntó William. Todos asintieron. En adelante apenas hablarían. No eran necesarias más órdenes, como tampoco tomar nuevas decisiones. Todo cuanto quedaba por hacer era volver allí y matar a Thomas. William se metió dos dedos en la boca y emitió un silbido agudo. A continuación se bajó la visera. De la casa de la guardia salió corriendo un hombre de armas que abrió la puerta principal de par en par. Los caballeros apostados en la casa que había enfrente de la catedral cruzaron la calle y se dispersaron por el patio, gritando, tal como William les había dicho. «¡Hombres del rey! ¡Hombres del rey!» William volvió corriendo al palacio. El caballero Richard y el mayordomo William Fidnell le abrieron la puerta del pórtico. Mientras entraba, dos sirvientes del arzobispo aprovecharon la circunstancia de que Richard y William Fidnell estaban distraídos y cerraron de golpe la puerta que daba al salón. William descargó todo su peso contra la puerta, pero era demasiado tarde. La habían asegurado con una barra. Maldijo. El primer contatiempo y demasiado pronto. Los caballeros empezaron a dar achazos contra la puerta, aunque con poco resultado. Estaba hecha para resistir ataques como aquel. William empezó a sentir que perdía el control. Luchando contra el pánico que empezaba a apoderarse de él, salió corriendo del pórtico mirando alrededor en busca de otra puerta. Reginald le siguió. Por aquel lado del edificio no había nada. Se precipitaron hacia el lado oeste del palacio, más allá de la cocina. Se encontraron en el huerto por el lado sur. William soltó un gruñido de satisfacción. Allí, en el muro sur del palacio, había una escalera que conducía al piso superior. Parecía una entrada privada a las habitaciones del arzobismo. Se desvaneció la sensación de pánico. William y Reginald fueron rápidamente hacia la escalera. Estaba rota en algunos sitios. Cerca había unas herramientas y una escala, como si la estuvieran reparando. Reginald colocó la escala contra el lateral de la escalera y trepó saltándose los peldaños rotos. Llegó arriba. Había una puerta que daba a un pequeño balcón cerrado. William vio que intentaba abrirla. Estaba cerrada. Junto a ella había una ventana con un postigo. Reginald lo hizo saltar con un golpe de su hacha. Metió la mano, hurgó y finalmente abrió la puerta y entrada. William empezó a subir por la escala. ¡Gracias!